Hola que tal amigos, en este video te voy a hablar sobre los casos, quienes por fin si van a tener, si van a tener que obligatoriamente tramitar su visa humanitaria en Venezuela y también te voy a hablar sobre las calidades migratorias o los trámites que les corresponde hacer a todo aquel que viene entrando, bien sea por las exoneraciones que han dado bien sea por reunificación familiar, bien sea por vulnerabilidad o bien sea por la visa a través de la visa humanitaria en sí, acompáñame bien, este, vamos a empezar, bueno, detallando los casos de los que si van a entrar, en el anterior video, que te lo dejaré por acá hablamos sobre quienes si van a entrar con las exoneraciones bien, lo repasamos rapidito, se habló y se dijo que menores de edad que vengan a reagruparse con su núcleo familiar ojo con eso, que vengan a reagruparse, así lo dice la resolución, no como lo está diciendo la ONG de que esto va a que el menor de edad bien, menores de edad que vengan a reagruparse, mayores de edad que vengan a reagruparse con sus familiares residentes ojo con eso y me voy a parar un poquitico por ahí para aclarar ese punto señores residentes, ahí no vale ni solicitante de refugio y no vale que yo tengo el PTP en trámite si no tiene el PTP en las manos, usted no vale, usted no existe es más, usted está guindando para estar con la estadía vencida y está irregular entonces, dése otro poquito más de postín para que pierda su trámite de PTP y quede en condición irregular o sea, ilegal, dése otro poquitín de postín y espere a que Migraciones cierre el proceso y ahí pierda todo entonces, no vale que estoy en trámite de PTP, no vale que soy solicitante de refugio o que tengo la cita de la solicitud de refugio negativo voy a hacer un video aparte para explicarles a ustedes en qué lío se metieron para explicarles, el purgatorio en el que ustedes están, porque ustedes están ilegales todo aquel que tenga la estadía vencida está en condición migratoria irregular por lo tanto, está ilegalmente en este país ¿qué es lo que los salva de la solicitud de refugio? que no le pueden sacar del país hasta que no le digan si le aprueban o no le aprueban la solicitud no vale tampoco que digan, tengo carne de refugio, eso no existe carne de refugio no existe el señor que es refugiado, que fue bendecido por Dios y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y se le otorgó su condición de refugiado que no conozco el primero, pero sí sé que hay ese señor, luego de que se publicó su resolución otorgándole su condición de refugiado le tocó tramitar su carnet de extranjería y ese señor entonces es residente entonces no salgan con el cuento de que carnet de refugio lean su carnet si usted le dan un documento por el amor a Cristo al menos tengan la sensatez de mirarlo y leer que es lo que dice ese documento bien, entonces no vale solicitante de refugio no vale tengo PTP en trámite y mucho menos o se crea aspire a pensar o decir que si usted está con la estadía vencida usted puede traer su familiar negativo no como lo he dicho siempre en todos mis videos con la estadía vigente todo con la estadía vencida nada se puede ok los siguientes tres casos son los de vulnerabilidad enfermos crónicos mayores de edad enfermos crónicos mayores de 60 años adultos mayores mayores de 60 años y mujeres embarazadas en esos tres casos no le piden que tenga nadie acá entonces quienes entonces quedarían obligados a tramitar la visa humanitaria en Venezuela bien serían los siguientes en ese mismo orden de idea agarrando esos mismos cinco casos pues entonces menores y mayores de edad para resumir la cosa menores y mayores de edad que no tengan a nadie viviendo aquí que no tengan a nadie viviendo aquí o con residencia legal en este país o sea si usted tiene un familiar acá que muy conchugo está con la estadía vencida saque su visa ese ser familiar que está acá no le va a ayudar más bien le va a como arrestar porque entonces si a la lógica vamos pues si entonces su familiar es flojo y responsable para no sacar sus papeles en seis meses pues entonces le pueden pensar lo mismo de usted saque su visa si uno está embarazada obviamente saque su visa si uno es un adulto mayor de 60 años saque su visa y si no usted es un enfermo crónico saque su visa ojo enfermedades crónicas no es que se te parte una uña y ya vas a decir que eres un enfermo crónico no es que tienes una gripe y ya vas a decir que eres un enfermo crónico enfermedades crónicas no lo usemos como huachafita o como gancho o como excusa para cualquier estupidez verdad vamos a respetar a esos señores esos señores que tienen una enfermedad crónica deberán traer su documentación que acredite porque no es que usted llegue al puesto de migración y ponga una cara de bobo y diga que usted está enfermo de algo o que diga que dame un chongo un escándalo con un dolor y no traiga ningún papel debe que es algo serio amigo entonces debe traer su documentación sus informes médicos de que es lo que tiene eso no vale que diga se le partió una uña y ya enfermo crónico que se me partió un brazo y ya soy un enfermo crónico que tengo gripe y tengo diarrea y soy un enfermo no señor vamos a respetar eso si usted no tiene una enfermedad crónica le toca tramitar la visa así esté resfriado tenga bronquitis enfermedades crónicas bien esos son los que estarían obligados a tramitar su visa humanitaria para entrar acá en esa condición luego vamos a hablar ahora que ya aclaramos quienes son los que van a o a juro obligatoriamente tramitar su visa humanitaria entonces vamos a hablar de que va a pasar con esa gente cuando lleguen acá los trámites migratorios que les toca bien por reunificación familiar por el artículo 37 no lo inventé yo no lo estoy inventando yo ni nada eso está en el artículo 37 de la ley 1350 ley de migraciones la buscan le preguntan a chamo google y eso se lo dice que lo que yo estoy diciendo es verdad artículo 37 de la ley 1350 de migraciones bien este artículo dice que todo aquel extranjero residente que esté acá con calidad migratoria temporal perdón el primer caso que nombre el artículo es todo aquel extranjero que esté con calidad migratoria temporal podrá podrá optar a su familiar otorgarle la misma misma calidad migratoria que tiene es decir si Pedro Pérez se trae a María de Pérez o a Juancito Pérez cualquiera de los dos verdad va esposa o hijo le van a otorgar el PTP a ese niño y a esa señora ineludiblemente PTP con PTP porque es temporal si en el segundo caso que si es residente dice el artículo que un extranjero con calidad migratoria residente podrá podrá otorgar a su familiar que llegue la oportunidad de tramitar la misma calidad migratoria que tiene él o cualquier otra que se adapte a su condición o su situación es decir si Pedro Pérez está acá con una calidad migratoria de trabajador se trae a Juancito Pérez su hijo Juancito Pérez no va poder optar a la calidad migratoria trabajador porque con qué contrato de trabajo va a tener ese niño si es un menor de edad entonces a Juancito Pérez le sale o lo ponen a estudiar y va por la calidad migratoria formación o estudiante o se va por la calidad migratoria familiar como hijo de un residente extranjero si María de Pérez viene para acá y Pedro Pérez tiene una calidad migratoria especial residente María de Pérez podrá podrá pedir y optar a la misma calidad migratoria especial residente que es la que dan después del PTP o María de Pérez puede pedir la calidad migratoria familiar como cónyuge de un extranjero residente y así me puedo lanzar a explicar en los casos si si María si la que está aquí es la mujer María de Pérez y la mujer parió parió y está aquí con el marido entonces se trae a la mamá la señora Juana ¿verdad? mamá de María entonces la señora viene como madre de una extranjera residente o entonces ella va a poder aplicar a esa condición únicamente porque la señora para donde más va a coger y así sucesivamente pues esas son las condiciones que van a tramitar esos casos de reunificación familiar los que vengan por vulnerabilidad mujer embarazada adultos mayores de 60 años y enfermos crónicos todo aquel que entre por esas condiciones esas exoneraciones van a optar por la calidad migratoria temporal humanitaria que esa es la que dijeron que van a habilitar y que en los próximos días deberían ya empezar a dar las regulaciones para esa calidad migratoria entonces todo aquel que entre por esas tres exoneraciones más los que entren por la visa humanitaria van a ir a optar por la calidad migratoria temporal humanitaria van a optar a tramitar o con eso no es que se la van a regalar ni que es gratis ni que es nada van a hacer su papeleo y van a hacer su trámite lo que les vayan a pedir y luego van a pedir su carnet de extranjería que van a pagar por su carnet de extranjería o con eso no es que se la van a dar gratis bien entonces ya de acá dejamos claro quienes son los que van a entrar exonerados quienes son los que van a entrar con visa y que van a hacer o que van a tramitar esa gente cuando llegue en un próximo video que espero me hayan seguido hasta acá y les voy a hablar les voy a dar un dato a todos aquellos amigos solicitantes de refugio que les di duro pero les tengo un regalo tengo una recomendación un agua bendita para sacarlos de ese purgatorio y se los voy a explicar en el próximo video mi nombre es Jesús Alejandro Bastidas y nos vemos en el próximo video y en otra oportunidad saluden Julián y Julián saluden 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 a saluden a saluden Gracias.